Córdoba se encendió. Miles de personas participaron de los festejos por los 50 años del 12. Hubo shows de fuegos artificiales simultáneos en cuatro puntos de la ciudad. Las plazas España, Jerónimo del Barco, el Parque Autóctono y el Museo de la Industria. De festejo en Venezuela, esta madrugada la presidenta Cristina Kirchner llegó a Caracas, donde participará de la celebración oficial por el Bicentenario. La Argentina será la única mandataria extranjera que estará como oradora en la Asamblea Nacional. ¡Gobos en la mira! El jefe de gabinete Aníbal Fernández y el ministro Julio De Vido reclamaron su renuncia. El vicepresidente había dicho que nadie más se va a dejar intimidar por la presidenta y pidió que el gobierno se ocupe de la corrupción y la inflación. Las medidas de la deuda, el gobierno de Córdoba relativizó el peso de la deuda provincial. A través de un comunicado, planteó que, aunque creció en términos nominales, bajó comparada con los ingresos. Así, señala que en dos años, su volumen cayó de 13 a 8 meses de recaudación. Se normalizan los vuelos. Estiman que hoy se hará el 50% de los viajes previstos a Europa. Creen que la nube de cenizas comenzará a diluirse. Mientras tanto, las aerolíneas presionan para que se levanten las medidas que restringen el uso del espacio aéreo. Suma y espera, Belgrano empató 0 a 0 con Platense de visitante y quedó a 3 puntos de la promoción. Sin embargo, si hoy gana Atlético de Rafaela, la diferencia será de 5 unidades. Jorge Bullón lamentó no haber ganado, pero se mostró confiado de cara al final. El mejor del clausura. Talleres le ganó a Unión de Sunchales y terminó primero en la tabla general del torneo clausura. El miércoles comenzará el pentagonal ante Estudiantes en Río Cuarto. En su despedida, Racing empató con Libertad en Sunchales. Boca volvió a perder. Sin Riquelme cayó 1 a 0 con Gimnasia en La Plata. Además, San Lorenzo volvió 3 a 0 a Huracán. Racing le ganó 3 a 1 a Vélez. Y el clásico Rosarino terminó 1 a 1. Si hoy Argentinos le gana Arsenal como visitante, será el único líder del clausura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!